exige tus derechos wey está fría wey está fría vamos cabrón si ya me di cuenta wey su cara de a la madre hubiera calentado a ver que se cayó su cara de a la madre hubiera calentado tú dale tú dale que no te engañen no te dejes vencer por tus palabras demuéstrales wey que le haga como el señor del metro ese adiós Notas el casi me humillan, fue muy sereno Hago otras palabras, por favor Hubiera salizado Hubiera salentado Hubiera del verbo ya pa' qué Del verbo ya saqué Ya no existe